Y gracias a Spirit Computación que tiene lo mejor en tecnología y computación para este día especial de San Valentín, este 14 de febrero, búsquenos todas nuestras tiendas en Quetzaltenango y las dos ubicadas en la ciudad capital, ahí con las mejores ofertas en tecnología y computación. Hablemos de la jornada número 7 de este miércoles Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, 3,884 aficionados para el partido entre Xelajú y el conjunto de municipales, el árbitro central Mario Escobar decía a jugar y ahí iniciaban las acciones del partido, un equipo de Xelajú que se cansó de generar en volumen de juego, llegadas ahí a la portería defendida por Nicolás Hagen, pero no tiene contundencia este equipo de Xelajú para esta jornada. Y fue el equipo de municipal, como vemos acá en las acciones del partido, que también en la primera parte tenía la posibilidad y esto que ha surgido realmente por parte de la defensa, donde pues fácilmente es vulnerable la defensa del equipo de Xelajú, ahí veíamos en la jugada más generación de juego ofensivo por parte del equipo de Xelajú y el técnico del equipo superchivo, el caso del argentino Sergio Egea, de hecho fue un duelo de técnicos argentinos, Sebastián Bini por el lado de el conjunto de municipal, esta pelota potente disparo y la pelota pues salía ahí en cuanto a la posibilidad del equipo de Xelajú transcurría el primer tiempo y fue lo que generó el equipo de Xelajú en esta primera parte, las llegadas constantes y el acecho que se dio para las posibilidades en anotaciones, pero no tiene el equipo de Xelajú el tino para poder definir en cuanto a las jugadas que se generan y esto pues le ha complicado realmente cuando ya tenemos siete jornadas del torneo clausura dos mil veinte disputadas y así se iban a ir al descanso con el cero a cero en el partido de esta noche de miércoles. Estamos de regreso a clases y en Spirit Computación tenemos las mejores ofertas en impresoras Canon, acompáñenme. Esta impresora, la Pixma G3110, te proporciona la capacidad de imprimir, copiar y escanear documentos. Cuenta con un diseño inteligente que facilita el acceso a contar para la instalación de tintas y la visibilidad de los niveles de tinta de cada color. Algo innovador es que utiliza tintas con pigmentos y colorantes híbridos que producen una calidad de imagen mejorada y de gran impacto visual. La Pixma G3110 ofrece velocidades de impresión de hasta 8.8 imágenes por minuto en BW y 5.0 y PM3 en color. También es capaz de producir una foto sin bordes de 10 por 15 centímetros aproximadamente 60 segundos. Algo que es sumamente impresionante que ya no necesita cable de computadora para la impresora, porque este modelo tiene la función de Wi-Fi que te permite imprimir de forma inalámbrica. Espero a nuestras impresoras Canon G3110 que ayuden mucho en este regreso a clases. Recuerda encontrarnos en nuestras tiendas de Spirit Computación y en nuestra página de Facebook como Spirit Computación y también en nuestra página web como www.spiritcomputación.com Y en la segunda parte algunas variantes que se dieron para ambos equipos. Un equipo de Municipal que tuvo la construcción y realmente fue la figura Alejandro Díaz, Chela que iniciaba así de esta forma, muy timorato, eso sí, en cuanto a poder definir sin ninguna idea real de los jugadores para poder hacer daño y poder concretar en la portería defendida por Nicolás Hagen en esta oportunidad. Y el público que sí, realmente pues siempre ha respondido al equipo de Chelajú y a la asistencia ahí en cuanto al apoyo directamente, pero bueno, al final es el equipo de Municipal el que hace las anotaciones. Y acá precisamente vean cuántos errores en defensa hay para que se venga la anotación en el partido a través de Alejandro Matías. Hace lo que quiere ahí, es que es muy vulnerable la defensa y se vuelve a repetir esto en relación a lo que se ha dado en las jornadas anteriores. Se trabaja puertas cerradas, se trabaja específicamente para esto, pero el jugador dentro del campo, vean la actitud que muestra, dejan jugar al rival y nadie llega al cierre ahí a pesar de que pues hay cuantos defensas ahí frente a Alejandro Matías y mérito propio para el jugador del equipo de Municipal que aprovecha muy bien esos errores ahí para poder tener la anotación en el partido y era a través de Alejandro Matías Díaz al 59 como se abría la cuenta en el partido, algo que trató de hacer el equipo de Chelajú, pero al final hasta ahí, hasta ahí queda la situación, no hay definición y la participación pobre de los delanteros, esto hace que el equipo de Chelajú no pueda anotar en esta jornada y no pueda sumar puntos. Una jugada más, vean ahí, pues únicamente se quedan viendo cómo se da el traslado de la pelota, pero nadie hace nada por evitar la situación. Y muy bien, Alejandro Díaz para el doblete en el partido y al 66, esto era el 2 a 0, desde el 2017 el equipo de Municipal no podía ganar en el Mario Campo Seco y ahora tenía la posibilidad con esta anotación y en esta jornada número 7 del clausura 2020. Hizo ingresar el técnico Egea a jugadores como Mario Castellanos, que fue el que más fructificó, José Carlos Pérez el costarricense y el caso de Ike Rodas. Al final, pues en tres jugadas que se pudo ver en lo que hace Mario Castellanos dentro del terreno de juego, de esas tres pudo anotar al minuto 92, eso sí, a sobre el tiempo, pero vemos acá las acciones del partido y el calco de esta defensa que de veras tiene que trabajar demasiado, porque así el equipo de Chelajú no va para nada en el torneo, ya estamos llegando casi a la culminación de la primera vuelta y pues con la cantidad de puntos que lleva acumulados, que apenas son 6 puntos en 7 jornadas, el equipo de Chelajú no va para poder cambiar esa situación y buscar la clasificación a la fase final del torneo. Más de lo que se daba en el partido, pero era así como pasaba y el tiempo transcurría y la desesperación era presa fácil nuevamente de los jugadores que no tienen ninguna convicción para poder anotar. Y aquí es más, la gana, el deseo de poder anotar a través de Mario Castellanos diera el descuento en el partido. La tabla general de posiciones es para que Comunicaciones sea líder con 14, Municipal tiene 14 puntos, recordemos que Comunicaciones perdió en esta jornada frente antigua, Chela es noveno, apenas con 6 puntos y el próximo fin de semana va a visitar al conjunto de Guastatoya a las 2 de la tarde en el estadio David Cordonichos, así que se vienen más jornadas el fin de semana, Municipal va a visitar al conjunto de Antigua Guatemala y esta fue la historia que se dio en el Mario Camposeco en esta jornada 7 del torneo Clausura 2020. Una presentación gracias a Spirit Computación, que tiene todos los regalos para este 14 de febrero, busque y visite nuestras tiendas en Quetzaltenango y nuestras dos tiendas y sucursales en la ciudad capital, una presentación gracias al Ente Deportivo Oficial, la jornada 7 del torneo Clausura 2020 en Lente Deportivo.